Habitantes del fraccionamiento del sol, anexo a la colonia San Rafael, presentaron al ayuntamiento una propuesta de reubicación de predios, es similar a la que el ayuntamiento presentó anteriormente. Así se desarrolló la reunión entre colonos del fraccionamiento del sol e imagen urbana del ayuntamiento. Entonces se hicieron peticiones, se hicieron consultas, medidas con el ingeniero y el abogado presentes que estaban en ese momento, y se les entregó a ellos ahorita una carta con propuestas y peticiones. ¿Les digo las peticiones también? Bueno, donde en esas peticiones pedimos más que nada una minuta, que es lo que están firmando ahorita, es otra acta definitiva, y que estamos de acuerdo en que se haga la calle Mercurio y se desalojen las familias que están tapando esa calle. Pero también pedimos que en la Oficina de Desarrollo Urbano se determinen las mojoneras de la ubicación de la calle Mercurio, cuánto se va a abrir, y obviamente las mojoneras de los terrenos que se les van a designar a las personas que serán desalojadas para hacer dicha calle. Solicitamos también que antes de proceder, cualquier afectado quede determinado en el lote en donde se va a mover. Esta situación, ahorita estamos recibiendo la propuesta de ellos, estamos haciendo una minuta de esta reunión, en la cual estamos recibiendo la información, sin embargo queda pendiente recibir el plano detallado de la propuesta de ellos, actualmente no lo tenemos, solamente lo que ellos ahorita manifestaron, eso lo tenemos ya por escrito, y como ayuntamiento nos estamos comprometiendo a recibirles la información, una vez que la tengamos toda completa, hacer un análisis de esa información y emitir un dictamen.